Música Damos inicio a nuestra audiencia, ya tenemos vía Zoom, la plataforma digital, al licenciado, el abogado César Amadeo Peralta. César, bienvenido nueva vez a este Tribunal de la Tarde. Gracias, un placer para mí estar junto a ustedes. Feliz tarde. Sí, 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 muy bien, muy bien. César, pues aprovechando tu experiencia en materia jurídica, pues sería oportuno tratar algunos temas, el ámbito legal y quisiéramos escuchar tu parecer acerca de esta situación que se ha presentado tras el fallecimiento, ya de manera oficial, de Patricia Scuasiasti, la bailarina. Hasta el momento el Ministerio Público, pues habría estipulado una tentativa o intento de homicidio. Luego que se produce este desenlace fatal, ¿qué cosas podrían implicar para la imputada Merilos y Ventura? Gracias. Es oportuno que el país sepa que inmediatamente se produce el fallecimiento de Patricia Scuasiasti por la embestida que le realizó en el vehículo. La persona que le acompañaba, la situación jurídica y procesal cambió drásticamente. El Ministerio Público ahora estaría en la obligación de presentar una acusación por homicidio. Y en el homicidio ya es totalmente diferente a golpes y heridas que causan una lesión que era lo que había pasado anterior a la muerte. A partir de que se le acuse de homicidio, ella podría enfrentar una pena inclusive de hasta 20 años de prisión y posiblemente, uno no sabe, depende qué pruebas tenga el Ministerio Público para poder demostrar también un homicidio agravado. Aquí no hay, por ejemplo, las características de un asesinato, pero sí de un homicidio agravado cuya pena mínima anda oscilando los 20 años de prisión. Eso no quiere decir tampoco que con las pruebas que recaude el Ministerio Público se puedan elevar inclusive a 30 años. Hay algunas personas que me estuvieron preguntando ¿y cómo a raíz de un accidente se puede derivar una imputación penal tan grave como la de intento de homicidio, que era al inicio? Entonces yo le dije que en ese caso no se trató de un accidente porque un accidente es una acción involuntaria donde dos personas chocan o un conductor atropella a una persona. Eso posiblemente siempre pasa de manera involuntaria. En este caso, el Ministerio Público ha venido demostrando que fue intencional, le tiró el vehículo arriba, le pasó por arriba, le dio para adelante, volvió y le dio para atrás. Eso sería como rematar a la víctima y también la abandonó. Son las evidencias que han venido surgiendo en este proceso. Con eso le digo que la situación procesal de la imputada es una situación muy grave y le será muy difícil inclusive que le varíen las medidas de cohesión o que pueda volver a salir de la cárcel por todos estos años. Sigo con ustedes. Doctor, ante esta situación que usted no describe magistralmente, del Ministerio Público, de cómo varía la gravedad, evidentemente con la muerte varía la gravedad, del caso, la familia de la bailarina Escociati no tienen que tomar ninguna medida a partir de acá. Le hago la pregunta. O sea, es sencillamente aquellos que sus seres queridos, que están pasando por este momento tan difícil, más allá de que el país ha perdido una gloria del arte, pero su familia en este momento no tiene que tomar ninguna medida adicional, sino dejar que el Ministerio Público ya siga el curso de estas investigaciones y de este proceso. La víctima, pero también básicamente sus familiares, tienen algunas acciones abiertas, como es, pueden depositar una querella con constitución en actor civil para reclamar daños y perjuicios y constituirse frente al tribunal para llevar ese proceso al lado del Ministerio Público. También pudieran al lado del Ministerio Público depositar una acusación alternativa o subsidiaria. Eso siempre se hace por parte de la víctima con la finalidad de reforzar la acusación del Ministerio Público. Aunque el Ministerio Público puede llevar ese caso prácticamente casi solo, pero siempre la presencia de los familiares le va a dar más fortaleza a ese proceso. Sobre todo cuando se constituyen en actor civil, eso tiene otra connotación dentro del proceso penal que los jueces tienen que tomar en cuenta. Muchas veces, independientemente del resarcimiento económico que se logre, pero ayuda al Ministerio Público a tener una parte activa a su lado, acusando a la imputada, siempre con la finalidad de buscar un objetivo que es una condena. La constitución en actor civil, en este caso, la finalidad que contrae es el resarcimiento de los daños y perjuicios que han recibido, por ejemplo, si ella tenía hijos, esas personas tienen calidad para constituirse, si aún le permanecen sus padres, o si acaso, por ejemplo, ella se encontraba casada, esas son las personas que tienen esa vocación para constituirse en actor civil. Sigo con ustedes. Sí, bastaría con pruebas testimoniales para poder establecer una condena entre 20 y 30 años, y lo digo por los testigos que han planteado cómo ocurrieron parte de los hechos, sin embargo, ella pues se alega que desconocimiento, que estaba nerviosa, que en vez de darle hacia adelante, le dio hacia atrás, etc. Es decir, ¿bastaría con la prueba testimonial o habría que hacer algún tipo de investigación forense para determinar una condena? Ciertamente, la prueba testimonial viene a complementar las demás pruebas forense que debe aportar el Ministerio Público. Ahí hay una prueba por excelencia que es la prueba que realiza el INACIP, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que va a determinar la causa probable de la muerte de Patricia Squassati. Entonces, todo ese tipo de pruebas periciales y algunas documentales van a ser reforzadas por pruebas testimoniales. Y los jueces, al momento de manejar el caso, van a hacer una valoración armónica de los hechos y de las pruebas, todas en su conjunto, con la finalidad de que todas se concreticen en probar la comisión del hecho. Entonces, en ese orden de ideas, cualquier persona que haya visto cómo ocurrió el hecho, en qué intervino, qué vio con sus sentidos, qué vio con sus ojos, y si no estuvo presente, qué le dijeron, todo eso juega un papel fundamental. Pero en un hecho así, ahí hay, por ejemplo, la Dirección de Tránsito Terrestre, la DGSEC, hará de aportar también un un experticio, un informe sobre el accidente. El 9-11 también aportará algunas evidencias, la aportará el INASIC y serán reforzadas con las pruebas testimoniales, que entiendo que hay varias pruebas testimoniales que ponen a la imputada en una situación muy difícil frente a ese proceso. Bueno, siempre aprovechando, ¿verdad?, los conocimientos jurídicos de Amadeo Peralta, que siempre recurrimos a él, y sobre todo cuando hay casos que tienen que ver con fraudes, delitos bancarios, electrónicos, etcétera. A propósito de esta operación denominada Discovery, que tiene más de 100 detenidos, tarjeteros, chisperos, etcétera, pues hemos visto que el Ministerio Público tuvo como aliado un organismo como el FBI bajo el alegato de que dentro de las personas estafadas no solo fueron locales, sino también extranjeras. ¿Esto qué podría implicar en términos legales para los imputados porque mucha gente se pregunta ¿tendrían que verse con la justicia dominicana o el hecho de estar en el FBI implica que muchos de ellos tendrían que rendir cuenta afuera? Ahí se puede dar un conglomerado de algunas situaciones que aparentemente ya están definidas. ¿Y a qué me refiero? El FBI y las autoridades norteamericanas pudieron válidamente abrirle un proceso en los Estados Unidos y solicitar la extradición de cada una de las personas que estuvieran identificadas. En este caso no lo hicieron. Pero aquí se va a dar también otra situación procesal bien complicada. Y es bueno que todo el que esté viendo el programa sepa que por ponerse a inventar de esa manera me refiero a esos imputados ellos están ellos están compulsando inclusive para una pena de hasta 20 años de prisión y se lo voy a explicar por qué. El primer delito que a ellos le van a imputar es el de violación a la ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología con las agravantes de la extorsión con la finalidad de recibir capitales a través del chantaje y de la extorsión castigados en esa en esa legislación pero inmediatamente violan esa ley el dinero que ellos recibían producto de esa actividad ilícita viola la ley de lavado de activos la ley 155-17 esa ley cuando menos duro le da le da le da con 10 años por el delito que ellos cometieron pero una de las penas más agravadas es de 20 años de prisión por haber recibido dinero producto de chantaje de extorsión de pornografía y de todos los delitos que está imputando el ministerio público pero ahí hay otra acusación otro delito que se refiere a la asociación de malhechores la asociación de malhechores y la ley de lavado de activos garantizan 20 años de prisión para cada uno de los imputados a los cuales les sea demostrado la condición del ilícito posiblemente muchas personas habrán visto a través de las redes sociales como la locura de alguno de esos jóvenes los ponía a exhibir grandes cantidades de dinero a bañarse con dinero euspanándose de la comisión del delito que realizaban a través de plataformas y de y de y de las redes entonces a la mayoría de esos imputados usted puede tener casi 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 por seguro el ministerio público le podrá imponer el ministerio público no la oficina de atención permanente en santiago seguro le va a imponer hasta un año de prisión preventiva y el caso lo van a declarar complejo eso duplica los plazos para el ministerio público y lo van a declarar complejo por ser unos delitos bastante complicados de investigar hay demasiadas personas a cada una de esas personas el ministerio público tiene que realizarle una individualización de cargos eso se llama una formulación precisa de imputación para que los jueces inclusive cuando conozcan audiencia preliminar de conocimiento de pruebas también en este sentido decidan si lo van a enviar a juicio de fondo o si lo van a condenar posiblemente hasta 20 años de prisión casos como ese es bueno también que muchos jóvenes se vean en ese espejo hay muchas personas que se resisten a estudiar se resisten a trabajar y le fascina la vida fácil y la vida alegre y la vida delictiva fíjense como esos jóvenes acumularon dinero acumularon fortunas pero al día de hoy el ministerio público le tiene incautado lo que consiguieron de esa actividad ilícita si tenían algo que no lo habían conseguido en esa actividad ilícita también está incautado y también estarán presos y de manera adicional se van a correr con una pena de 20 años de prisión todo eso la ley lo hace con la finalidad de persuadir o de disuadir a muchos jóvenes a que abandonen esa práctica sigo con ustedes doctor muchas personas y esta inquietud la comparto con usted porque sé que amigos y amigas que nos ven en este momento la tienen porque la han externado en redes sociales muchas personas creen que este caso solo fue posible desenmascararlo gracias a la ayuda vamos a decir así del FBI que si dependiese tan solo de las autoridades dominicanas entrarían temas de complicidad temas de soborno es una especulación no hay por qué caer ahí pero la pregunta es esto se lo debemos verdaderamente a la acción del FBI o ya las autoridades dominicanas venían también trabajando o siguiéndole las huellas a estos malhechores para que esos ministerios públicos no tengan ningún tipo de precariedades que gocen inclusive hasta de un buen seguro de salud pero también que se tecnifiquen que recurran a la tecnología que tengan buena infraestructura para investigar los cibercrímenes los delitos electrónicos y todo ese tipo de situaciones que es una realidad en República Dominicana la ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología entró en vigencia en el año 2007 para el año 2007 fue una ley muy 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 avanzada para la época pero necesaria porque ya venían cometiéndose fraudes a todos los niveles y esa ley abalca diversos tipos de delitos que se cometen a través de plataformas digitales pero ¿qué pasa? pero el sistema en la República Dominicana se quedó rezagado para para alcanzar ese avance vertiginoso que llevan los delitos electrónicos yo inclusive me atrevería a hacerle una exhortación hasta la propia asociación de bancos comerciales de la República Dominicana con la finalidad de que refuercen esos departamentos también del Ministerio Público vinculados a la persecución de los delitos electrónicos porque al final de cuenta muchos de esos delitos le perjudican a los bancos comerciales sobre todo cuando el delito se realiza a través de cajeros electrónicos pero también a través de tarjetas de crédito en el caso de estos chiperos ahí había un cóctel de todo tipo de delitos cuyo principal delito si te hago una diferencia tenía mucho que ver con extorsión aprovecho también para hacerle un llamado a muchas personas a través de las redes sociales usted se va a encontrar con algunos por ejemplo delincuentes que utilizan una foto ajena a lo mejor de una mujer muy atractiva y esa mujer esa supuesta mujer pero es un es un maldito delincuente el que le está hablando a través de las redes esa mujer comienza a enamorarlo y hay muchas personas que van cayendo y ahí comienza algo que le llaman el sexting el sexting eso es el intercambio sexual de imágenes yo te voy a mandar una foto mía mándame una tuya pero el otro que es un delincuente un extorsionador está inclusive hasta grabándote a través de la cámara todo lo que tú estás haciendo y hay personas que han caído en eso y las fotografías que la persona que cae en eso le envía pensando que se la está enviando a una mujer entonces ahí mismo se armó el problema ahí comienza la extorsión ya el delincuente te ha te ha ubicado a través de redes sociales ha enlazado a algunos amigos tuyos que tú tienes en Instagram o en Facebook o en cualquier plataforma y comienza a amenazarte con enviarle esa fotografía a tu esposa a tu papá a los compañeros de la universidad y ahí comienza la exigencia de dinero y muchas personas por no verse envueltas en ese problema comienzan a mandarle dinero pero cuando lo hacen cometen también un grave error la víctima cuando comienza a enviarle dinero y es que esa extorsión ellos no la paran nunca enciendo que ellos quieran cuarto que ellos quieran comprarse un vehículo que ellos quieran y se desviajen vuelven a la carga contigo entonces lo que hay que hacer es luchar contra el cibercrimen luchar contra el ciberdelito reforzar a la Procuraduría General de la República inclusive a la Policía Nacional en materia de persecución de los delitos electrónicos pero también hacerle una exhortación a muchas personas a que traten de evitar caer en esa situación si usted no conoce a una persona no se ponga a estar mandándole fotos ni a estar creando amistades simplemente porque la persona te agregó en una red social eso pasa inclusive sobre todo con personas que muchas veces pasan de 55 años de 60 años se encuentran una foto falsa en esa red comienzan a enamorarte tú crees que está bueno tú crees que va a echar la competencia y al final de cuenta lo que haces es que caes en la red de esa banda de Santiago o de otras que operan desde la cárcel y ya usted sabe el final bueno así mismo terminan desacreditados sin pito y sin flauta y chapeados muchas veces tienen que mandar sus envíos bueno Amadeo muchísimas gracias por poner tus conocimientos jurídicos a disposición de nuestro espacio muchísimas gracias reiteradas un placer feliz día muy bien de esta forma pues hemos llegado a la entrega final de este espacio el tribunal de la tarde que se despide pero como siempre extendiendo la invitación a mañana viernes estaremos con todos ustedes de 5 a 6 por Telefuturo Canal 23 bye bye un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.